Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adeveras En cambio yo me pierdo por cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo unas semanas Y luego sin rencor dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendijo Mi dicho, mi dolor, a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo unas semanas Y luego sin rencores dejo que se alejen Si les da la gana, me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendijo Mi dicho, mi dolor, a nadie se la digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mediós de la gana, me quito la gana, me quito la gana Pero no me quito la gana, me quito la gana Gracias.